Muy bien, ahora sí, por suerte, restablecimos la comunicación con Andrea, que es la asistente personal de la querida Libertad Leblanc. Andrea, buenas noches. Buenas noches, Cristina. Bueno, contanos hoy cómo está Libertad, su estado de salud. Bueno, ella ahora está mejor, está estable, ya que tuvo 10 días de antibiótico, tuvo con una edema pulmonar, después se le hizo una neumonía, y bueno, tuvo otras complicaciones, le agarró infección, pero ahora está dentro de todo el cuadro, está mejorando, está bien. Yo tengo entendido que no fue COVID, por suerte. No, 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 por suerte no, es muy fuerte ella, así que gracias a Dios no le agarró nada de eso. Bien, ¿y cuándo se estaría planeando el alta? Y en la semana, entre martes y miércoles, puede ser que ya esté en su casa con, bueno, está la hija también, así que... Ah, ya llegó su hija. Esa es la que se está encargando de todo, sí. Andrea, ¿y vos tenés oportunidad o posibilidad de, a pesar que está la hija, también quedarte a asistirla a Libertad si necesita cosas en su casa? ¿La podés acompañar? Es que yo soy la cuidadora, en realidad. Yo hace cuatro años que estoy con ella. Yo estoy, sí, es que yo la cuido a ella. Yo y tres chicas más de una empresa. Ajá, qué bien. Ok, y antes, Andrea, antes de esta última internación, ¿cómo era el estado de salud de ella? Vos decís que sos cuidadora, o sea, ¿en qué la asistías vos y estas otras tres personas? Eh, más que nada yo empecé con ella como dama de compañía, para acompañarla a los viajes, cuando viajábamos o cuando vio algún canal, porque ella estaba bien. Pero bueno, ella ya tiene edad un poco avanzada, y bueno, las enfermedades comunes de una persona mayor. Y nada, fue, fue como decayendo un poquito, otra, o de a poquito, y bueno, estuvo con Skin and Seymour. Ah, claro. Y bueno, entonces eso va complicando un poco el cuadro y demás. Aparte de base, tiene una arritmia de hace cuatro años, más o menos. ¿Y ella está despierta ahora? ¿O está sedada? Sí, está medicada, está medicada. Claro. Sí, está despierta, está dentro de lo que está, el cuadro que tiene, está bien, clínicamente, pero tiene enfermedades de base. Claro, claro. Que uno nunca sabe qué puede desenlazar hoy, mañana, pasado, eso ya no depende a veces de la, de la medicina, porque a veces la edad es avanzada, y bueno. Claro. ¿Y en lo anímico cómo está, digamos? ¿Pudiste hablar con la hija? Yo estoy, nosotras vamos todos los días al hospital con la hija, o sea que nosotras, desde que ella llegó, estamos todo el tiempo en comunicación, ella está en cuidado de su mamá, todo el tiempo, está al pendiente de todo. Claro. Cuando ella estuvo acá con nosotros en el programa, ¿vos viniste? ¿Eras vos la que la acompañaste? No, ese día la acompañó una chica, porque yo no podía. Como yo tengo chicos, ese día hacía otra actividad, pero fue el único programa que no fui al tuyo. Ajá, porque te cuento que ella estuvo cognitivamente impecable con nosotros. Sí, sí, nosotros la preparamos, pero la acompañó otra chica, que era de ese momento, de una empresa. Claro, pero justamente vos acabás de nombrar, de decir que tiene Alzheimer, y ella estuvo en el 2019 con nosotros. Sí, pero estaba, estaba como, o sea, ahora le agarraba más fuerte, antes era menos, o sea, el Alzheimer tiene etapas, tiene etapas. No es que vos te olvidás todo de repente, por ahí empezás como, me olvido la llave, o, bueno, ella estaba en ese momento bien, porque ella podía dar entrevistas, podía ir a programas, estuvo con Moria Kazan, estuvo con varios periodistas en cable, en canales. Sí, seguro. Estuvo en teatro también, visitando, la invitaron. Andrea, mandale, tenemos que terminar, cerrar el programa, mandale un abrazo enorme, de parte de todo Implacables. Es un placer haberla tenido, es un orgullo para nuestro país, es una mujer que ha sido muy talentosa, una excelente empresaria y una mejor persona. Así que un abrazo enorme de nuestra parte. Muchas gracias, muchas gracias por preocuparse y por preguntar por ella, muchas gracias, de verdad. Hasta siempre, gracias.